¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Acuado de tiempo ¡Hola! 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 ¡ Uni Yue Menen y en un patrillo ¡Hola! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Cuándo estás? La Grinaúz La Grinaúz La Grinaúz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo estás la Grinaúz, Cristi? ¡Bien! ¿Dónde estás? La Grinaúz La grinaúz La chica de la Grinaúz, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! ¿Cine aleargă acolo pe fonul nostru? ¡Lealía! ¡Lealía! ¡No are! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! ¿Ceai máncat azi? Puedo, ¿puedo? Puedo, ¿puedo? ¿Puedo? M endo que la gente se prende la mamá stréga y se trata de una copia o amén